Liga de Quito en Casablanca no pudo ganar, era uno de sus cometidos ganar justamente el partido, pero Marcos Romero primero adelantó al centro deportivo Olmedo y luego en el segundo tiempo Hernán Barcos de penal, el 1x1 para Liga. Como siempre Olmedo en Casablanca, un rival durísimo para Liga de Quito. En el partido nuestro queríamos hacer mucho más daño a Liga y creo que después de todo, no permitiendo que Liga tenga unas situaciones muy claras, creo que es un resultado que este partido podría dar como justo. Yo creo que se sintió mucho, no el resultado del Quito, sino el ritmo con el que se jugó el partido con el Quito, se corrió mucho. El equipo no estaba con chispa, no estaba ágil. No va a haber cambio, el plantel va a ser el mismo, muchachos, no se discute más. Si viene algún equipo y nos compra algún jugador, ahí pensaremos en si se va alguien, si vamos a traer a alguien. Entonces no especulen más con eso porque va a ser el mismo plantel.